A esta hora nos encontramos en la Comandancia General de la Policía del Estado de Aragua junto al Secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana de la entidad, General Erlin Rojas Castillo, que nos va a dar información importante de un procedimiento realizado acá por las autoridades. General. Sí, bueno, el día domingo 2 de noviembre, en las últimas horas de la tarde, entre las 6 y 7 de la noche, los funcionarios adscritos a la Dirección de Inteligencia y Estrategia Preventiva de la Policía de Aragua, luego de un trabajo arduo e incluso que viene de la época de las guarimbas, lo cual quiere decir que una vez que terminó la guarimba nosotros no dejamos de hacer este seguimiento y las labores de inteligencia, pudimos detener o aprender a un ciudadano de nombre Guerrero Villalobos Eduardo José, de 44 años de edad, el cual hubo que hacer un allanamiento en su residencia, a él lo conseguimos con cuatro rifles modificados, especializados, y eso nos llevó a hacer un allanamiento a un edificio en Parque Aragua, en el piso 7, donde fue incautado una gran cantidad de armas, entre las cuales podemos decir 23 rifles con mira óptica especializada, 11 escopetas de calibres 12, 16, 20 milímetros, 6 revólveres calibre 38, 7 pistolas calibre 9 milímetros, 6 máquinas para recargar cartuchos de diferentes tipos, 20 mil o más de 20 mil municiones de diferentes calibres, entre las cuales podemos mencionar, y no sé si ustedes pueden ver acá, munición de guerra, munición para armas cortas, incluso prohibida, como las llamadas hollow points, que son expansivas. ¿Por qué no es usual que alguien tenga este tipo de armamento? Aquí hay armamento sofisticado, por ejemplo, esta es una escopeta, tú debes haber visto en alguna hora que cuando tú disparas una escopeta tienes que recargarla, o como esta que es la que van Winchester, que también tiene un mecanismo acá para recargar, bueno, ahí está, tú le colocas, le metes los cartuchos y ella dispara como si fuese un arma automática, ella se recarga automáticamente, este tipo de escopeta no está en manos de cualquiera, ¿verdad? Y aquí nosotros vemos diferentes tipos de escopetas, ¿ok? Hasta las escopetas, por ejemplo, como esta, modificada, ¿ves? esta modificada, ¿ok? Y vamos pasando por armas como esta, que no son normales, son revólveres de alta potencia, ¿ok? Calibre, de alto calibre, Magnus 357, ¿verdad? Que esto no está en manos de cualquiera. Esta es una pistola de colección, ¿verdad? Debe tener un gran valor, aparte de como una pieza o reliquia de antigüedad, también se ve que vale mucho dinero por como está configurada. Vemos pistolas y revólveres de diferentes calibres, ¿verdad? Pequeñas. Y llegamos aquí ya a los rifles modificados, ¿verdad? Rifles, como tú ves, en el cañón para enfriarlos, esto significa para hacer diferentes, varios disparos seguidos, y estas miras que son de altísima precisión. El hecho de tener un bípode te da mayor estabilidad y la configuración, entonces, para hacer tiros de precisión es superior. ¿Ok? De tal manera que lo que tú ves aquí son rifles ya modificados para tener mejor puntería, eso es todo, ¿no? Tan sencillo como eso. Este rifle que está aquí tiene una mira nocturna, ¿ok? Quiere decir que esto puede ser utilizado. De noche, con tranquilidad, puedes apuntar. Y nosotros también incautamos un par de miras nocturnas. Hay una mira también térmica. Y fíjate cómo vamos viendo a lo largo de estas 23 armas, eso no puede estar en manos de cualquier persona. Fíjate que incluso ninguno es igualito al otro. Hay algunos modificados con culata, ¿verdad? Con el cañón, para refrigerar el cañón y utilizarlo, eso es para que no se caliente el cañón. Diferentes tipos de órganos de puntería. ¿Ok? Hasta el final, pues, que tenemos aquí las 23 armas que tienen, a las cuales fueron instalados esos sistemas de mira. Pero aparte de eso, tenemos ahí abajo 20 miras adicionales. Incluso algunas mejores que las que están instaladas aquí. Lo cual le da mayor alcance, mayor precisión a esas armas. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, no creo que sea un tema de deporte ni de cacería, porque ninguna persona va a tener en un solo apartamento 20 y pico de armas como esta, ¿no? Ahora, ¿ustedes presumen que eso sea de una persona o de varias personas? Eso es lo que está en las investigaciones, ¿verdad? Yo no me quiero garantizar. Esto es un arma también. Esta sí puede ser de tiro deportivo, ¿verdad? Pero esto es una de ellas. ¿Ok? Ahora, el tema es, por ejemplo, ¿por qué aquí hay un cargador de un arma de guerra? De un FAL calibre 7.62. Eso no es un arma, eso no es un calibre para hacer deporte. ¿Ok? Todavía algunos de estos riflos, algunos fusiles sí, pero aquí hay armas de guerra, municiones de guerra, ¿verdad? Ya listas y municiones para recargar también de guerra, 7.62 y 5.56, ¿verdad? Que son para armas como el FAL, el fusil automático liviano, y el Kalashnikov, que es el arma en este momento de reglamento de la Fuerza Armada. Pero aparte de eso, fíjate cómo tenemos acá, todo esto es pólvora, en diferentes tipos y en bases, pero esto es pólvora. Todo esto está almacenado en un solo apartamento, ¿verdad? Esto es una irresponsabilidad, aparte de estar al margen de la ley, es una irresponsabilidad, porque esto es un prácticamente, gracias a Dios, pudo ser incautado a tiempo, se le va a dar el tratamiento adecuado, pero esto pudo haber causado una desgracia, ¿verdad? En una zona residencial. Estoy hablando que estaba en el piso 7 de un edificio en Parque Aragua. Y no se le dio el tratamiento y el almacenaje que requiere. De tal forma que, bueno, aquí también estamos viendo como una gran cantidad de cartuchos de diferentes calibres para escopetas. Y comenzamos a ver, ¿verdad? Ya aquí munición para rifles. Y vean las 20 miras ópticas que están en el suelo, adicionales a las 23 que están instaladas. La otra pregunta es, ¿qué hace una máscara antigada? Esta es una máscara antigada, ¿verdad? En esa vivienda. Y por qué tenían seis granadas lacrimógenas que son utilizadas para orden público, ¿verdad? Por los cuerpos de seguridad del Estado, en manos de un ciudadano común y corriente. Fíjate, aquí hay otra cosa. Esta munición se llama hollow point, o le dicen hollow point, que es una munición, en este caso de un arma corta, expansiva. La característica que tiene esta munición es que cuando ella entra se fragmenta y explota. O sea, tiene una capacidad de destrucción superior a un cartucho normal. Esto está prohibido. Y ahí hay una gran cantidad de ellas, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, munición de guerra. Calibre 7.62, de fusil, 5.56, ¿verdad? Fíjense, aquella caja que está allá, toda esta caja que está aquí, toda esa caja es de munición de guerra. Igual que la que está al lado, que es 5.56. Este es de FAL y aquella es de Kalashnikov. Por decir, un fusil que más o menos la gente ya tiene la relación y sabe cuál es. Pero aparte de eso, fíjense, estos son, este es como decir, el plomo que se le coloca a esa munición de guerra. Esto es para recargar. Entonces, allá tenemos la pólvora, aquí tenemos, ¿verdad? La parte de delante, que es el ojillo, el plomo. Y tenemos la parte que es, ya aquí están. En este caso, ya este 7.62, ¿verdad? Para colocarle el plomo y recargarlo con estas máquinas que están ahí. Esas máquinas especializadas, ¿verdad? Sirven para, prácticamente, convertir todas estas piezas en una sola, que es la munición que va a ser utilizada. Ahora, la pregunta que cabe acá es, ¿dónde están las armas de guerra? Bueno, si existieran, si las tienen ellos en su posición, nosotros las vamos a conseguir. Porque, como le dije, las pesquisas de estos siguen adelantándose. Vamos a seguir nosotros nuestro procedimiento, a pesar de que esto se le entregue a un órgano con mayor cobertura a nivel nacional y con mejores medios para hacer estas investigaciones, como el SEBI, nosotros vamos a seguir en el Estado, muy pendiente de todo esto, y vamos a seguir tras la pista que todavía tenemos nosotros de algunos elementos que no quieren entender que, bueno, existe ya una regulación. Quizás en algún momento, algunos ciudadanos tenían diferentes tipos de armas y el Estado no regulaba eso, pero ya no, ya existe una ley, ya existen regulaciones específicas, ¿verdad? Y organismos como el DAES, que tienen que regular eso y tienen que pasar por una serie de requisitos para otorgarles el porte, etc. De tal manera que, bueno, ya es inaudito que esto esté en posesión de alguien, y menos en un apartamento o una vivienda particular de alguien que bajo ninguna circunstancia puede demostrar que es esto. Sabemos que hay armas todavía en posesión de algunos ciudadanos, hacemos el llamado a regirse por la ley, lo que establece la ley. Si usted tiene un arma, bueno, vaya a cumplir con los requisitos, busque un porte de arma, pero no hay nadie que pueda tener el porte de arma para tener 40 armas largas y 14, 15 armas cortas de diferentes calibres. Nadie, nadie puede tenerlo. Solamente se reserva eso el Estado. Y el Estado, las fuerzas armadas y las fuerzas policiales, que son las autorizadas para tener las armas en la República. De tal manera que yo hago un llamado, más bien, a pegarse a lo que establece la ley y, bueno, ir voluntariamente y entregar las armas, municiones y todo aquello que tenga que ver con este tipo de manejo que está solamente, es exclusivo, como dije, para los cuerpos de seguridad y policiales del Estado. Bien, escuchaban entonces las declaraciones ustedes del general Erwin Rojas Castillo, quien es el secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana del Estado de Aragua. Como ustedes pudieron observar y escuchar la explicación del propio secretario de Seguridad, este es un procedimiento que se realizó en Parque Aragua, una urbanización situada en la ciudad de Maracay, y en el cual ya se iniciaron las investigaciones para determinar quiénes serían las personas responsables o involucradas en esta tenencia de armas dentro de una residencia. Es la información que tenemos. Les invitamos para contarnos con más de nuestra programación. ¡Gracias!